Que mangota le leamo, ovo hago y colegio Suberemo pasajo, emilonga mami no luke Mallea osia, yunumoua, yuguru kimutu milleua Varisebi hora ikua, amor o tuore Iba somana suvere, et tu raipango hi Mangota le leamo, ovo hago y colegio Tanamuvini levo irai, osua y guango irai Tua dia Música Iba somana suvere, et tu raipango hi Iba somana suvere, et tu raipango hi Iba somana suvere, et tu raipango hi Varisebi hora ikua, amor o tuore Iba somana suvere, et tu raipango hi Mangota le leamo, oi colegio Tanamuvini levo irai, osua y guango irai Iba somana suvere, et tu raipango hi Kua dia Don't wanna spend my life with another Only in the moment lovin' you You got my heart on fire Varisebi hora ikua Iba somana suvere, et tu raipango hi Let me show ya How much me love ya Promise you won't regret it though baby dada Voy a decir mi hora y cua amor o tu ore Iba a su mano su vede Su vede Y tu raí pangó Mangotalele amor o y con le Tan a mi fin y le voy darte O su agua no irá Cuadrilla